En todas las religiones están los sacerdotes, ¿no? Y en el surf, que es un poco más religioso, tenemos algunas personas muy especiales que son absolutamente dedicadas, con pasión, con intensidad, pero que al mismo tiempo sirven de guías, de faros otros. Martín es uno de esos acá en Martel Plata. Te di cuenta para buscar el que aquí te referís. Nosotros, no, Martín es un tipo que podría ser comediante si no fuera surfista. Tiene una personalidad absolutamente así muy rápida, gran corazón, pero al mismo tiempo he sido como un embajador del surf tomado seriamente, ¿no? Como un estilo de vida, lo que comes, lo que ejercitas, como te levantas. Contame un poco qué es el surf para vos. Así en pocas palabras. La vida misma para mí es, desde que lo descubrí, yo siempre digo que es de grande. Lo descubrí de chico, pero lo pude practicar más de grande. A los 5 años mi papá me paró una tola y me empujó, pero como vivía en Buenos Aires, siendo maplatense, pero viviendo en Buenos Aires, recién a los 17 pude empezar a practicarlo todos los días. Sí, a ir al templo todos los días. Exacto, y tenía que recuperar tiempo perdido. Yo siempre digo que es para mí un juego y cuando sos chico y jugás un juego que te gusta jugarlo, lo querés jugar todos los días. Entonces yo descubrí el juego ese, exactamente. Ese juego descubrí, el que más te gusta jugarlo y compartirlo y inspirar y meter gente al agua. Porque el surfista tiene eso, se siente tan bien que cuando... Que querés compartir. Claro, tenés, yo te meto al agua. Si el surf en realidad es muy loco, porque vos decís, bueno, agarra una sola, pero si la sola vas y la surfiás y la agarrás solo, solo, solo y no tenés nadie con quien hablar, es como... Sí. ¿Y qué pasó? Hay un momento donde vos contás, contás, contás y ya ves que el otro no te entiende, ya te aburrió, esto es mejor meterlo al agua, por lo menos uno para que te vea. Ahora, en vos conviven dos aspectos del surf, el surf tiene deporte, el surf tiene cultura, tiene estilo de vida, tiene el ambientalismo, tiene un montón de aspectos, ¿no? Hay gente que es surfista y le gusta el arte, la música, pintan, escultores, hay toda una, como una mini sociedad del mundo del surf. Vos además has hecho una cultura de la parte competitiva, pero también me imagino que la parte, que cuando vos estás surfeando solo, no estás pensando en la parte competitiva. No, yo surfeo porque me gusta surfear, y lo que hice fue que a través del deporte, la competición y todo lo que pude desarrollar, era, encontré la mejor manera de surfear más tiempo, mejor, divirtiéndome más, entonces de ahí pasé... Y no trabajar con un escritorio, por ejemplo. Exactamente, entonces yo decía, bueno, si tengo que surfear 10 horas por día, bueno, lo voy a tener que hacer, y si tengo que entrenar en un gimnasio para surfear mejor, y que de repente, eso, ganar esos campeonatos me daba la posibilidad de seguir surfeando, y vivir surfeando, que es el sueño de todo. Sí, ¿a qué edad, o te acordás en algún momento, en el que te diste cuenta que ibas a vivir el surf? Que llegabas a una edad y no es que ibas a ir a la universidad para recibirte de esto, ir a trabajar en tal trabajo, en tal empresa, en tal estudio. Yo vivía en Buenos Aires, y mi papá se veía cuando tenía 12 años, y surfeaba 3 veces al año. Pero ya de gente que pensaba vivir, que quería buscar una manera de vivir de esto. Sí, sí, y yo dije, viejo, viejo, sí, 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 seguro. Y cuando terminé el colegio dije, bueno, acá estoy, me viene a vivir a Mar del Plata, y un día en una charla con mi papá le digo, no quiero tener 40 años, estar sentado en un sillón y decirle, lo podría haber hecho, y que era una frase de los Reyes de la Sorda. Exacto, sí. Entonces, mi viejo se pensó que era para él, que se lo estaba diciendo a él y me dio vuelta acá en el sopapo. Pero bueno, igual fue una de las personas que más me ayudó, a pesar de hacerme la difícil, él me ponía los puntos para que yo no me corra del camino. ¿Era disciplinado? Sí, conmigo sí, con él no. No, bueno, pero era disciplinador. Era de buen disciplinador. Bueno, pasa muchas veces, ¿no? Sí, claro, enseñamos lo que más necesitamos aprender. Claro, damos lo que más queremos. Exactamente. Sí, sí. Pero ahora, el otro día, el primer día que llego a Mar del Plata, vengo acá a la playa, termina que vengo acá a la playa, y te veo a vos, un montón de chiquitos, chiquitos, cinco, seis, no sé, tenías muy chiquitos. De cuatro a catorce. Antes era como que a los diez, doce pesaba, que se podía, ahora, ¿a qué edad pueden empezar a surfear los chicos? Y nosotros estamos metiendo chicos al agua de cuatro años, con muchísimo cuidado. Sí, sí, por supuesto, lo importante es que sepan nadar, que se sientan cómodos en el agua, ¿no? Exactamente. O sea, primero... Y si no saben nadar, le hacés una experiencia de adaptación al medio. Claro. Donde, jugando, lo motivás en la orilla a que, de a poquito, metan la cabeza en el agua y... Que sientan la comodidad. Exactamente. Y después, bueno, si es necesario que aprendan a nadar, le enseñamos a nadar, también. El otro día me preguntaron, me dicen, ¿cuál es tu sueño más grande ahora que has metido el surfer en los Juegos Olimpicos? Pero, mi sueño más grande es que todos los chicos que viven cerca del mar, las comunidades que viven cerca del mar, parte de la educación física es de natación en el mar, clases de natación en el mar. Porque una vez que aprendís a nadar en el mar, podés agarrar las olas. Y barrenar, es la manera básica de surf, que se puede practicar hasta en las comunidades más básicas y rudimentarias del mundo, ¿no? Exactamente, nosotros hicimos un proyecto este año de escuela en movimiento, que le dimos a una escuela pública durante todo el año, clase de surf en la pileta, entonces le enseñamos... Se llama a las tablas para hacer la clave, para remar, para pararse... La inversión tortuga... Sí, sí, todo. Y terminamos una clase en el mar, se pararon todos, todos entendieron que no era tan difícil pararse y tuvieron una experiencia que ahora el mar, no lo ven como una cosa, uh, el mar, ahora ya saben que hacer, una corriente, un llego... El problema más grande en realidad es psicológico, es una barra que está dentro de uno, porque el mar, realmente lo ves, es apabullante, es apabullante, ¿no? Sobre todo, si te pegás en una revolcada, decís, esto es más fuerte... Las cosas que no conocemos siempre nos da más temor, ¿no? Entonces, una vez que empezás a conocer y siempre bien guiado, yo creo que es mucho más fácil. Igual vos, a vos mismo me imagino que te habrá pasado que el mar tiene límites, te das cuenta que hay momentos en que decís... Uno tiene límites con el mar. No, claro, no, pero exacto, pero hay momentos en que vos decís, esto ya está demasiado, acá estoy, viste, ya... Sí, para eso está la preparación, ¿no? Y poder... Para distinguir lo que podés y lo que no podés. Exactamente. Cuando es hora de mirar y cuando es hora de estar adentro, ¿no? Cuando es hora de estar filmando, yo lo firmo, entro en que yo lo miro afuera, pero el mar es un lugar... ¿Qué te parece el formato del campeonato, te gusta? Me encantó, me encantó, me divertí mucho, me pareció, no había probado la tabla. La Ángel, la Ángel no la había probado. Nunca te subiste a esa tabla. No, a esa tabla nunca y directamente fui al hit y ya en la primera hora dije, no, puedo, y agarrábamos solas todos y lo veía al negro más muy corriendo, matándola. Sí, sí. Y realmente, o sea, está bueno. Son gordas. Son anchas, pero son maniobrables. Al ser tan redondas, son muy... Se mueven. Exactamente. Podríamos hacer... Pero en la posición tenés que estar un poquito más... Un poquito más adelante, me parece. Porque hay mucho espesor, ¿no? Adelante... Te pones muy atrás también, la tabla no dobla. Especial, entonces tenés que jugar un poco, hay que ser realmente muy técnico. Sí, como un poquitito de, igual como la andan ustedes las tablas ahora, nosotros nunca soñamos en andar, las tablas del 78, 79. Pero es una tabla que te deja surfear bien, base, lip, corte, atrás, no pierden nunca velocidad por el... Imaginás el cambio, yo me acuerdo cuando aparecieron esas tablas, fue un cambio radical, porque veníamos de single fin, que eran gans, copiadas de los peruanos, que eran para surfear bolas grandes y largas. Exacto. No era para hacer maniobras, nada, que no se adaptaban a nuestra ola, que nuestra ola es para hacer maniobras. Exacto. Fue pero alucinante cuando aparecieron esas tablas. Y ese momento realmente hubiese cambiado el surfe. Lástima a los jefes. Vamos mal, vamos mal. Así me dijeron, ¿te gusta mucho el surfe? Y sí, ¿por qué no aprendes? Eso también, eso es por tres semanas. Bueno, Tincho. Muchas gracias. Gracias, buen evento. Gracias por todo lo que haces por el deporte. ¡Boss! ¡Gracias!